¿Qué es lo que propone el gobierno accionario de educación privada? El impuesto al valor agregado que propone el gobierno accionera la educación privada, alquileres inferiores a los 403 mil, consumo eléctrico por debajo de los 250 kilovatts, así como el agua por debajo de los 30 metros cúbicos y productos como el arroz, la leche, tortillas y pan. El Ministerio de Hacienda propone cobrar un impuesto de 20% a aquellos salarios entre 2.103.000 colones y 4.205.000 en el proyecto de reforma al impuesto de renta. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados hizo este lunes un llamado a los diputados para que salven los artículos de la reforma procesal laboral, que no atañen al tema de huelga en los servicios públicos esenciales. No vamos a tirar la toalla por más adverso que parezca el escenario parlamentario de hoy en día. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional probaron el lunes la primera lechuga cultivada en el espacio, en lo que los científicos describieron como otro paso hacia misiones humanas a Marte. La economía social ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. Esta se expresa a través de una diversidad de formas de organización que comparten el valor de la solidaridad, la asociatividad y la participación. Genera empleo, combate la pobreza y la desigualdad. Para el Banco Popular y Desarrollo Comunal, la economía social ha sido un pilar fundamental que orienta su gestión. A través del Foro Internacional para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas, continuamos apoyando el desarrollo de Costa Rica al impulsar acciones que fortalezcan este sector. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras.